para esta receta lo que vamos a necesitar son de diferentes chiles este chile es mulato le llaman no sé el chile como está bastante negro estos otros son chile ancho le llaman me parece y este es el típico guajillo creo y si prefieres que pique un poco le puedes agregar un chilito de estos de árbol dos dientes de ajo y más o menos serían como unos nueve chiles mezclando todos los chiles también vamos a necesitar un poco de orégano lo que agarraría es con dos dedos así dos veces unos cinco clavos también sal al gusto yo le pongo también como lo que agarre con mis dedos unas dos tres veces pimienta de esta 56 dependiendo y comino también lo que agarres como dos veces con tu mano para un bote más o menos de pozole pues ya saben que venden estos botes más fácil más o menos son como dos libras y media de carne y vamos a utilizar este bote de maíz es de puerco la carne lo puedes hacer de pollo si prefieres y para acompañar ya saben esto también es al gusto rábano cebolla el limón repollo y las tostaditas ahora lo primero es picar la carne esto es al gusto los pedazos del tamaño que tú quieras a nosotros nos gusta no muy grande no se siente clara más sabor ya la la ve la carne yo creo más o menos así para los chiles los vamos a abrir de aquí y tirarles poquita semilla no más las que caigan así es como me dijo mi suegra que ya lo hace vamos a aprender el comal para tostar los chiles y una cazuela amplia para dorar la carne para freírla para ahorrarnos tiempo ya aprendí otra sartén acá y vamos a poner agua hervir para después cocer los chiles para que no se peguen voy a poner un chorrito de aceite con la sartén amplia te aseguras de que se dore mejor tu carne los chiles los vamos a poner a que se hacen asegúrate de que no se te vayan a quemar también el ajo si no tienes cuidado y se te quema se te van a hacer a amargos en cuanto huelen darles vuelta y vuelta y ya luego empiezan a oler que ya está no los lave porque después los voy a aventar aquí al agua y se van a cocinar igual esa agua la vamos a tirar con se dando cuenta que aquí se van a bañar a la carne si quieres agregarle un poco de sal en este momento en esto ya está bien blandito le voy a poner la sal ya los chiles ya es hora de aventarlos acá al baño los ajos los voy a dejar otro ratito creo que le puse mucha agua si ustedes le ponen poquita está mejor el chiste es que se cozan nada más que ir van ella Mira, así se ve bien poquita carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero y les haya gustado mucho la receta La verdad quedó bien, bien rico Yo acá tengo mi cuchara Me encanta el pozole Si quieren más recetas, háganme saber Y con gusto las haré para ustedes Nos vemos en el próximo video Ojalá lo traten y si lo tratan Mándenme fotos en Instagram Atiquétenme para verlas ¡Nos vemos! ¡Bye!